A continuación se hablará sobre el lenguaje de programación LATVIO. Pero primero que todo, ¿Qué es LATVIO? Bueno, LATVIO es un lenguaje de programación gráfica, perteneciente a la empresa National Instrument. Es un lenguaje de programación muy versátil que permite una facilidad a la hora de programar interfaz gráfica usuario-máquina y a la misma vez diseñar sus algoritmos de forma gráfica. Es un programa bastante versátil y muy utilizado en diversas empresas de alto prestigio. Cuando hablamos de LATVIO, LATVIO es líder cuando se trata de adquisición de datos y control de instrumentos. Debido que el fuerte de LATVIO son esas dos áreas. Hay que conocer cómo utilizar LATVIO y vamos a conocer cómo utilizar sus aplicaciones. LATVIO contiene tres tipos de archivos. El primer tipo de archivos se llama LATVIO PROJECT que este lo podemos identificar como un .lvprop, el virtual instrument conocido como .vi y un custom control conocido como .ctl. El custom control no lo vamos a utilizar debido a que este curso no es para programación en LATVIO sino es para ejecución de sus aplicaciones. Para explicar más detenidamente el LATVIO PROJECT y virtual instrument lo vamos a observar a partir de la LATVIO. Como ustedes pueden observar acá, aquí tenemos un ejemplo. Como ustedes pueden ver, este es un .vi, es decir, cuando hablamos de un .vi, un virtual instrument es solamente una aplicación. Si la ejecutamos, esta se va a cargar y después de cargar vamos a visualizar una interfaz. esta es la interfaz que vamos a utilizar durante el experimento. Como pueden observar ustedes aquí, aquí está la interfaz, aquí están los controles que se pueden modificar y aquí están las gráficas de la información. Ustedes más adelante pueden observar. Como ustedes pueden ver, es una aplicación sencilla donde ustedes efectúan la manipulación correspondiente. Y tenemos otro ejemplo que es el .edvprops. Cuando encontramos un archivo de esta naturaleza, el que se debe ejecutar es este. archivo. Un . LATVIO. Es un archivo que contiene diversos archivos o diversas aplicaciones o múltiples .vi dentro de él. Y a partir de esas múltiples .vi como están dentro de ese proyecto, se utiliza para crear un proyecto principal. En este caso tenemos nuestro proyecto principal que es este .vi. Y aquí tenemos sus dependencias. Es decir, a partir de todos estos subproyectos, por decirlo de una forma, podemos desarrollar este proyecto principal. De hecho, cuando se abre un .edvprops, se ejecuta esta .vi. BDI. Usualmente, si la mayoría del tipo era BDI principal o el archivo principal, siempre va a estar a la vista y los demás van a estar guardados. Entonces, en este caso, ejecutamos el proyecto. Y, como pueden ver, visualizamos la solución o la práctica de la orden. Esto es todo. Muchas gracias por su tiempo.